en directo este fin de semana, ya que el presidente de la república pues no descansa, sigue remendando lo roto de lo que sucedió en sexenios pasados. Y pues hoy tenemos invitadasos de lujo en este momento, desde Barcelona, España, tenemos al gran aquí Wilber Domínguez de Inti News y de Inti Noticias. Bienvenido Wilber a esta despedida del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un saludo mi Charlie y a todos tus seguidores, un fuerte abrazo a toda la gente maravillosa en México que están haciendo historia, hermanos, es un gusto acompañarles hoy. Y pues tenemos también aquí la presencia del gran Hank de Policleto News. Bienvenido mi Hank, desde la Ciudad de México nos acompaña el día de hoy. Un saludote a todos, recuerden amigos, compartan los videos, activen las campanitas, suscríbanse al canal y por supuesto regálenos esos poderosísimos likes que nos ayudan muchísimo para que más gente nos vea. Un saludote, gracias Carlos Federico, gracias Wilber Domínguez. De verdad es un verdadero honor estar con ustedes, hermanos. Pues ya estamos aquí en vivo en estos momentos. Yo quiero agradecer a cada uno de los que se van conectando en este momento. Saludos a toda la gente de Perú, que Wilber es nacido allá en el bello país, que tiene mucho comparativo con México en su cuestión cultural, de los países más visitados de todo el mundo. Junto con México tenemos ese abrazo cultural muy grande y pues Wilber ha vecindado allá en Barcelona desde hace muchos años, pues conoce muy bien lo que pasa en la península ibérica y lo que sucede allá en América Latina, sobre todo allá en Sudamérica. Un saludo para Marco Rivera, para Zóquer Huasteco, Patricia Alvarado, Genaro Acevedo, perdón Modesto Fonseca, todos los que se van conectando en este momento. Pues qué les parece en este instante si entramos en materia. Hoy el presidente se presentó en Nayarit y fue muy efusivo al llamarles a los medios de comunicación que Claudia Sheinbaum Pardo va a llegar, dice que el presidente, que él es fresa a comparación de Claudia. ¿Será que llegará con la espada desenvainada o que irá a ser Claudia en la mañanera próxima que se viene ya el próximo a mediados de semana? ¿Cómo ven ustedes esto que dice el presidente que Claudia Sheinbaum no se va a arrodillar ante el poder mediático que tanto ha dañado a este país? Y no solo a este país, Wilmer, con casi todo el mundo. El fenómeno de Andrés Manuel López Obrador, Carlos y Claudia es realmente impresionante. Yo la verdad, cuando hubo la campaña para elegir el sucesor de AMLO, estaba Claudia, Marcelo Ebrard, estaba también Noronha, Monreal, pero el pueblo decidió por Claudia y no se equivocó, Carlos. La verdad que es impresionante cómo en estos últimos tres meses, en esta ruta que ha acompañado Claudia al presidente, justamente ha mostrado esa talla que tiene inmensa de Claudia, que está creciendo como figura política. Ojo, vamos a ver muchas, muchas más cosas extraordinarias de Claudia, este estimado Charlie. Pues ahorita nos vamos a ver el video donde el presidente de la República habla sobre eso de los medios de comunicación. Han, ¿viste cómo le dijo a Dalila Escobar el día de antier? Que le habían hecho los mandados durante los seis años, todas esas revistas manipuladoras y mentirosas. Es que sí, las revistas, la televisión, los medios informativos, todos tenemos una palabra muy fea que se dice aquí en México, pero le hicieron los mandados durante todo el sexenio, no pudieron encontrarle una, no pudieron hacer absolutamente nada, y todas sus noticias fueron desglosadas y desmentidas por tanta comunidad que hay de medios informativos independientes. Entonces, el presidente salió con la vara bien alta, y creo que Claudia va a ser algo que nosotros pedíamos mucho respecto al presidente, de que fuera un poquito más enérgico en algunas cosas, y Claudia viene con todo. Yo creo que sí viene con la espada desenvainada. Pues vamos a escuchar al presidente que acaba de decir en su última aparición, en su última aparición ante la sociedad mexicana, porque ya la próxima va a ser en la mañanera, pero va a ser una fiesta, y luego va a ser la entrega de la banda presidencial, pero hoy fue en Nayarit su despedida y mandó decir esto. Regresamos a la Ciudad de México, el lunes ya es la última conferencia mañanera en lo que corresponde a nuestro gobierno, pero ya mencionó la doctora Claudia Sheinbaum que van a continuar las mañaneras para que se tenga información directa, veraz y se puedan contrarrestar las campañas de manipulación, porque se tiene que seguir enfrentando al llamado poder mediático, porque así dominaban los potentados. La mañanera está controlando la información y transmitiendo mentiras para confundir y poder someter a nuestro pueblo. La mañanera es para informar, para aclarar, para ejercer el derecho de réplica y de esta manera que no haya un grupo que acapare todo lo relacionado con la comunicación. Eso es un logro. Vamos el lunes a tener la última mañanera. Luego yo tengo una comida con algunos presidentes que vienen a la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, pues ya escucharon al presidente de la República, Wilmer. ¿Qué tan importantes fueron las mañaneras para ti? Uy, has tocado eso, estimado Charlie. La verdad que yo tengo que agradecer primero, primero, porque me devolvió a mí como persona, como peruano, como ciudadano español, que también lo soy, porque tengo ladrones en la vida, y no me avergonzo de ello, porque pues vivo aquí en este país hace 30 años. Pues no soy monárquico, soy republicano más bien, pero bueno. Me cambió la vida. Primero, porque yo nunca pensé dedicarme a las comunicaciones. Empecé mi canalito hablando de la Cuarta Gran Transformación poco a poco, y de pronto me vi en una vorágine que me llevó hace ya un par de años a abandonar mi otro trabajo y dedicarme de lleno a esto. Y además vi la posibilidad de que lo que estaba ocurriendo en México lo podía transmitir al pueblo peruano y a otros pueblos del continente. Entonces, a nivel personal, me ha permitido tener una independencia económica y además contribuir en el despertar de la conciencia de la patria grande de todo el continente. Entonces, yo estoy feliz, feliz de que haya ocurrido esto, y sobre todo me devolvió la fe en los políticos. Yo ya había perdido toda, toda credibilidad, toda esperanza en la política, y gracias a AMLO volví a acoger ese gusto, viendo que sí se puede cuando un hombre verdaderamente honesto, transparente, que ama a su pueblo, se implica en una gran transformación, Carlos. Pues, Hank, fue algo tan importante ver esas mañaneras aquí en México porque era necesario tener la respuesta, la antítesis, tener el derecho de réplica ante tanta, pues digamos, tanta información, desinformación, ¿qué información iba a ser esa manipulación, tergiversación? Donde al grado de que cuando empiezan las mañaneras hace seis años, casi seis años, porque esas empiezan después del primero de diciembre del año 2018, pues empezó a tener serias repercusiones en los medios de comunicación tradicionales porque empezaron a quebrar esos círculos de noticias que había de siete a nueve de la mañana al grado que renegaban tanto, y por supuesto que el que dictaba ya la agenda política era Andrés Manuel. Ya no eran los medios que ellos nos la dictaban durante todo el día, sino llegó un personaje de este tamaño que llegó a moverles todo el script que ellos tenían. Así que este modelo de informar del presidente se volvió como que fue la comida y el almuerzo y la cena de este país, Miján. Sí, exactamente. De hecho, nos despertábamos todos los días con las mañaneras. El presidente es un gran estratega, siempre lo hemos mencionado, siempre es un estratega a nivel, no sé, a nivel Batman, digámoslo por este lado, ¿no? Él sabía que iba a haber ataques en su contra de cualquier cosa, desde que los zapatos sucios, de que si el traje no era original, de que si se paraba de una manera u otra, hasta ataques más profundos, ¿no? Y esto es parte de un golpe blando de Estado que quisieron dar los medios de comunicación junto con los medios de oposición. El presidente, al desmentir todos los días y al darle información todos los días, pues abrió ese parteaguas, rompió esa línea que traía ya la oposición y de esta manera nos pudo informar. Y de ahí muchísimos tomábamos información para poderla distribuir a más gente. Y sí, se convirtió en uno de los canales más vistos en todo el país, a tal grado que llegó a ser uno de los canales de YouTube más grandes que hay en el mundo, ¿no? En Latinoamérica creo que está en el segundo lugar, tercer lugar. Creo que ahorita ya está en el primero por las vistas que tiene. Hicieron incluso premiaciones a los mejores youtuberos en el mundo y estuvo ahí, no lo invitaron por ser político, pero realmente la gente de las comunidades pues estaba metida en que él era el mejor de todos, ¿no? La comunicación fue totalmente abierta, el presidente nos dio santo y seña de lo que pasaba en el gobierno. Y recuerden, no nada más era la mañanera, se paraba desde mucho antes para estar informado de lo que había pasado un día anterior. Y con todas las bases y con toda la estrategia del mundo, no le pudieron hacer ni cosquillas. El presidente durante seis años no le pudieron dar ni una noticia que la gente se la creyera realmente, ¿no? Ahí tenemos las votaciones. Treinta millones de personas votaron por creer en el proyecto de nación. El presidente es un estratega desde principio a fin y ha manejado esa política con los medios de esta manera, incluso dándole más oportunidad a medios chayoteros de expresarse en las mañaneras que incluso los medios que estaban apoyándolo, ¿no? Y esa es la manera en la que él podía desmentir todas las sartas de noticias falsas que habían dicho en su contra, ¿no? Bueno, pues vayamos rápidamente a ese momento donde le manda un mensaje dando el ejemplo a la revista Proceso de el sentimiento que tuvo el presidente durante todo el sexenio entre esos medios de comunicación, los cuales se volvieron manipuladores de la información, a lo cual mucha gente dejó de creer en ellos y hoy en día carecen de esa credibilidad y han perdido tanta audiencia, pero el presidente fue elocuente y creo que en su última mañanera de preguntas y respuestas le mandó un duro mensaje a todos esos medios que los dueños son empresarios, no son comunicadores. Escuchemos qué decía. Va muy acorde con lo que es Proceso ahora, lo lamento muchísimo, de veras, porque conocí a don Julio, nos quisimos mucho, 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 mucho y esa revista en su tiempo era defensora de los intereses del pueblo y se enfrentaba al poder, al poder autoritario y ahora se convirtió en un boletín del PAN. Es como si fuese el Reforma, porque me molesta mucho que defiendan privilegios y que estén en contra del pueblo de México. Ah, por eso, porque me molesta mucho todo aquello que signifique mantener un régimen de corrupción y eso es lo que han hecho ustedes, afianzar, o qué eres, porque no pudieron. Nos hicieron lo que el viento a Juárez. Adiós, adiós, vamos a desayunar. Ah, presidente de la República, me hicieron los mandados, me hicieron lo que el viento a Juárez. Eres grande, presidente. ¿Qué te pareció eso, Weymer? No, pues ha sido impresionante cómo en estos años, para mí fue la primera vez que lo vi en su mañanera y dije, ¿pero esto qué es? O sea, nunca había visto yo en ningún presidente del mundo, bueno, Chávez tenía sus programas, pero no había ese intercambio con el pueblo. Y algo que ha marcado, yo creo, este periodo y que está siendo realmente la muestra más palpable de que se está construyendo una verdadera democracia en México, es el hecho de que cuando dice la prensa se regula con la prensa. Es decir, déjalo que los chayoteros viertan todas sus mentiras, déjalo que metan su fe, déjalo con la prensa alternativa, y aquí desde la mañanera los vamos a desenmascarar. Y ha sido impresionante cómo han caído en la trampa. Muchísimas veces ellos mismos se han puesto en evidencia, Carlos. Así es, así es. El presidente tiene una manera también de hacer política donde usa unos distractores en los cuales es muy fácil de distraer a esos medios de comunicación para poder él seguir trabajando en esas obras de infraestructura que se requieren, ayudas sociales, y pues tal parece que la gente no aprendió que cuando el presidente habla, por ejemplo, que tenemos un sector de salud como Dinamarca, sabemos que no es como el de Dinamarca igualmente, pero el presidente trata de distraerlos a ellos para que tengan comidilla. Dicen por acá en el mundo de la política, Wilmer allá en España, no sé si usen lo mismo, en la Ciudad de México seguramente sí, dicen que a las moscas hay que darles estiércol, bueno, usan otra palabra, para que se entretengan. Y el presidente es un maestro de eso, les pone su estiércol a la oposición y vámonos, ahí van las moscas rápidamente a entretenerse, mientras él sigue elaborando en reconstruir este país que lo agarró en una destrucción abismal. ¿Cómo ves esto, mi gran Han? Mira, yo siento que es como decimos por acá, no les avienta el hueso, les avienta el pedazo de carne, y ellos se van sobre la carne para ver qué encuentran. Y es lo que te decía, la distracción en el arte de la guerra, de Mao Zedong, es una estrategia muy grande que el presidente seguramente está ocupando para distraer estos medios, ¿no? Les enseña por acá los brillitos, y de este lado sigue haciendo su trabajo. Es lo que te comentaba, y lo hemos dicho durante todo el sexenio, ¿no? Cada cosa que el presidente hace, por muy ridícula que pareciera, es una estrategia para distraer a la oposición, y que los proyectos se sigan haciendo. Estoy seguro que todos los proyectos se hubieran terminado al 100%, si no hubiera habido amparos, si no hubiera habido tantas cosas, que lo detuvieron durante un año, medio año, dos años. El presidente tenía todo este plan ya estipulado. Imagínate que yo siento que el presidente ya tenía todo el plan. Incluso, ¿qué iba a decir en su última mañana? Incluso decirle a los opositores, no pudieron conmigo durante seis años. Todo eso ya lo tenía él en una especie de libro, seguramente, porque es alguien que ha manipulado de una u otra manera a esa gente que trata de... hacerlo quedar mal ante el pueblo y ante los pueblos de todos los países, ¿no? Bueno, y con la calidad moral que tiene el presidente Andrés Manuel López ahora el día de hoy, que hoy puede enfrentar de tú a tú a esos poderes económicos, los cuales abusaron tanto de México durante varios sexenios, donde hasta ellos mismos redactaban las reglas con las cuales ellas iban a llevar sus negocios aquí, en este país, nadie de los últimos presidentes que hemos tenido había enfrentado a los grandes poderes económicos en lo que respecta a nosotros del país vecino del norte y sobre todo también hay que ver que la península ibérica tiene grandes intereses económicos triangulados con los gringos y con los ingleses y otros países más, pero al fin y al cabo veían a este país como una tierra de conquista todavía y pues nuestros gobiernos anteriores pues se ponían de tapete porque se siente en parte de la oligarquía o ya sea española y algunos otros de la oligarquía inglesa que cuando vimos que falleció la reina Isabel por allá, ¿cuántos no lloriquearon por estos rumbos, Han? Habíamos a Dóriga soltando la lágrima, a Fernanda Familiar, a Marta de Baile lloriqueando ahí en los medios de comunicación porque se las había muerto. Bueno, la gente se cree de la nobleza, no hay que olvidar que es Marta de Baile Nieta de Anastasio Semosa, ese dictador de allá de Nicaragua y pues la gente de la oligarquía dorada les lloraba a ellos y pues hoy en día están muy indignados porque el presidente de la república manda este mensaje. Pensando cualquier cosa, pero la decisión porque yo no digo mentiras porque la mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria, la mentira es del demonio, la verdad es del creador. Bueno, ¿quién tomó la decisión de no invitar al rey porque no fue capaz de ofrecer disculpas por todas las atrocidades que se cometieron cuando la conquista y cuando la colonización? Porque es mucha su arrogancia, su prepotencia y piensan que México sigue siendo colonia y tierra de conquista. Se equivocaron. ¿Quién tomó la decisión? La presidenta. Esto lo digo con toda claridad porque el presidente de España queriendo quedar bien con el rey dice es un asunto político y dio a entender de que tuvo que ver conmigo. No, fue la presidenta la que tomó la decisión y una vez que ella tomó esa decisión yo lo que hice fue apoyar a mi presidenta. Bueno, pues qué tal les quedó el ojo donde el presidente de la república le da su lugar a Claudia Chen Bampardo sobre la decisión que tuvo pero me llama mucho la atención por ahí Wilmer tú que vives allá en España llamarle al rey que es tan venerado en muchas partes del mundo arrogante y prepotente de un mandatario como Andrés Manuel López Obrador yo jamás había escuchado esas palabras tan fuertes tan fuertes que se me que si las toman en serio en aquel lugar se me afigura que puede haber un rompimiento de relaciones diplomáticas porque ya es pues algo muy alto no sé cómo lo ves por allá tú Wilmer bueno es importante Carlos resaltar tres cosas fundamentales primero que se suponía que el gobierno de España está dirigido por un representante del Partido Socialista Obrero Español entonces cuando alguien que representa el Partido Socialista Obrero Español resulta que en lugar de apoyar a un gobierno hermano como es el gobierno en México acaba poniéndose del lado de la monarquía uno se pregunta dice ¿qué tipo de qué clase socialista son? ¿qué clase de izquierdistas son? entonces me tomé la molestia de averiguar de investigar y descubrí otro hecho fundamental Carlos que es que en la propia constitución y permítame que te comparta la constitución española donde literalmente dice lo siguiente la constitución señala que el rey es el símbolo de la unidad y permanencia del estado arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones y asume la más alta representación del estado español en las relaciones internacionales o sea en la constitución tiene asignado el rey justamente el representar a España en cualquier tema internacional especialmente dice la constitución monárquica española con las naciones de su comunidad histórica o sea a nuestros territorios que fueron colonias ellos no le llaman ex colonias le llaman su comunidad histórica imagínate o sea es una aberración pues porque si los pueblos el mexicano el peruano el colombiano el chileno se liberaron de la colonia venciendo al ejército monárquico Borbón y expulsándolo a quien se le ocurre nombrar como representante de España a quien representa aquellos que justamente fueron vencidos y que representa pues todo lo contrario a que los pueblos de Latinoamérica desean entonces yo creo que en el futuro tendrán que plantearse en la constitución española si se le asigna si se le continúa asignando al rey de España esta prerrogativa o lo deciden cambiar porque está en su constitución este estimado Carlos y claro yo creo que esto les ha caído como un baldazo de agua fría no se lo esperaban que Claudia se mantenga firme y como que se habían olvidado de la carta que mandó el presidente dijeron oye esto está ahí ya está muerto está olvidado no va a pasar nada pues muy mal asunto porque el pueblo de México ni el latinoamericano olvida los agravios y es absolutamente necesario imprescindible que se pida no al México actual sino a los pueblos originarios del México actual que fueron los que fueron agraviados por esta colonia estimado Carlos y entonces sería que la corona española todavía ve América Latina como si ellos fueran el cerebro y nosotros fuéramos los brazos algún órgano todavía tienen ese sentimiento de que nosotros de cierta manera pertenecemos a esa corona por supuesto está implícito ahí en la misma constitución le llaman ellos comunidad histórica no le llaman colonia lógicamente porque sería muy fuerte todavía seguirnos llamando colonias pero al tener esa palabra como un eufemismo realmente comunidad histórica en realidad nos está tratando pues como nuestras la continuación de la colonia ellos todavía se siguen sintiendo preponderantes se siguen con derecho a que la comunidad histórica como va a osar negar al rey llegue a territorio o sea es muy fuerte todavía en su imaginario está el pensamiento colonialista pero clarísimo o sea que les debemos de rendir pleitesía todavía exactamente somos unos irredentos acá en México pues como se han atrevido estos patarrajados da risa pero es cierto Carlos están en ese mundo todavía imaginario de hace 300 años o 500 años entonces por eso se entiende el andar de Vargas Llosa de Enrique Kraus de la vecindad del albergue que tienen ahorita en aquel lado Peña Nieto Calderón Salinas en aquellos lados o sea lo que nosotros los plebeyos no sentimos no sabemos la oligarquía dorada si se siente parte de esa nobleza claro les han otorgado pues títulos no les han otorgado títulos nobiliarios o sea ellos viven todavía una época absolutamente incoherente no o sea el mundo ya todo eso forma parte de las películas pero hay una clase que todavía lo vive y lo aprecia y lo valora como si fuera algo bueno no algo noble como si fuera algo importante realmente para nosotros la gente del pueblo despierte su conciencia pues no vale nada como dice el presidente lujo barato o Ropel que no tiene ningún valor pero para esta gente parece ser que es muy importante todavía bueno pues vamos a escuchar al plebeyo de Hank soy el como le dijeron a Noronha este bellaco el bellaco bellaco Hank este fíjate es impresionante como el presidente manejando toda su economía puede darle un golpe pues un gancho al hígado al al rey de España de esta manera de una de otra si fue Claudia la que dijo que no viniera y todo esto pero sabemos que viene con una historia detrás desde la primera vez que pidió disculpas al presidente que pidió que los españoles se disculparan y tiene mucha razón nuestro amigo Inti fue para que se disculpen de lo que hicieron en sus sus antepasados de una o de otra manera a nuestros antepasados pero ellos lo están viendo de esa manera nos quieren tener como sometidos de una o de otra manera a este modo de que piensan que somos una colonia yo lo he vivido con gente española aquí en México que te quieren tratar de la patada hasta que les demuestras que pues ya no es así ellos no tienen ninguna injerencia en lo que tú haces como mexicano los españoles tienen que doblar las manos por la comunidad y por la paz de los pueblos porque realmente esto va a ser más significativo que otra cosa si lo llegan a hacer en algunos sectores de la política de España ya están pidiendo disculpas pero creo que el presidente Claudia lo que quiere es la disculpa directamente del rey por todas las atrocidades que hizo magistral lo que está haciendo el presidente está echándole en cara a todos los demás todo lo que se aguantó durante todo el sexenio y ahora sí lo vemos hasta sarcástico en algunos momentos las comunidades merecen ese respeto las comunidades y la gente que murió en esas conquistas yo creo que merecen que por lo menos exista esa disculpa ya es más emocional que de otra manera yo creo que ayudaría mucho al pueblo español si lo hicieran porque pues lo verían de otra forma recuerden que el rey se ha comportado de alguna manera muy mal en algunas tomas de protesta y pues ya tiene esa historia de comportarse de una manera errónea de acuerdo a los protocolos por ahí no me acuerdo en qué en qué toma de protesta no se levantó cuando debería de haberlo hecho ¿quién? Norma Piña el rey el rey de España en la toma de protesta de de Petro de Gustavo Petro con la espada esta yo creo que también desde ahí ya toma la idea Claudia de decir bueno pues si no pides disculpas no vienes ¿no? y me pregunto una cosa y quiero que ustedes que son un poco más letrados en este tema yo creo que va a afectar a la economía de España en la cuestión del euro no sé ustedes qué piensan pero tengo esa sensación de que próximamente el euro va a tener un movimiento que no debería bueno pero antes de eso mi gran hack vamos a ver qué decía Claudia Chambampardo de la importancia de pedir perdón en vez de en vez de denigrarte te enaltece como persona como nación pero bueno vamos a escucharla y luego ya sacamos nuestras propias opiniones al respecto de esto vamos a escuchar a Claudia el plan de justicia del pueblo ya que lo inició el presidente con algo que hacen los grandes hombres y las grandes mujeres pero ese perdón y lo digo ahora porque viene a cuento y es importante para que nos escuchen en cualquier lugar del mundo el perdón engrandece a los pueblos el perdón engrandece a las naciones el perdón engrandece a las personas significa reconocer y al reconocer significa nunca más significa no olvidar y nosotros no olvidamos lo que ocurrió con sus ancestros con el pueblo ya que pero tampoco vamos a olvidar el plan de justicia y lo que significa resarcir ese daño y recuperar y dar lo que se merece quiero terminar diciendo que es para mí un honor estar aquí el plan de justicia pero ese perdón y lo digo ahora porque viene a cuento y es importante para que nos escuchen en cualquier lugar del mundo el perdón engrandece a los pueblos el perdón engrandece a las naciones el perdón engrandece a las personas significa reconocer y al reconocer significa nunca más significa no olvidar y nosotros no olvidamos lo que ocurrió con sus ancestros con el pueblo ya que pero tampoco vamos a olvidar el plan de justicia y lo que significa resarcir ese daño y recuperar y dar lo que se merece bueno pues ya escucharon la doctora Claudia Chemampardo el perdón engrandece pero porque ese engrandecimiento no lo ven así en España mi Wilmer bueno esto tiene que ver definitivamente con el orgullo un falso orgullo en realidad el querer ser superiores tiene mucho de racismo muchísimo de racismo y yo creo que parte de una conceptualización totalmente errada de que como como vas a pedir perdón tú que eres superior tú que eres un rey como vas a pedir perdón a un pueblo inferior en la vida entonces yo creo que justamente lo trascendente de las palabras de la doctora Claudia Chembaum es que pone de manifiesto el profundo y auténtico espíritu del humanismo mexicano el humanismo mexicano tiene que ver con perdón tiene que ver con verdad con transparencia con honestidad es decir con todo lo noble bueno y elevado del ser humano porque dime Carlos dime Han hermano nunca has cometido un error y no te has visto obligado a pedir perdón a nadie jamás hermano no existe un hombre o una mujer que pueda decir no no yo nunca he pedido ¿cómo? o sea entonces ¿qué cosa eres? un ángel entonces ¿qué haces acá? no sé debería estar ya desencarnado en el cielo o sea aquí venimos a cometer errores los cometemos más o menos entonces todo ser humano comete errores las naciones también y este es un profundo error del gobierno español que ojalá no le lleve a la ruptura porque ya hay voces de los partidos de ultraderecha los congresistas políticos españoles que están pidiendo que rompa relaciones España con México es decir están presionando a Pedro Sánchez para que vaya la escalada un paso más allá y hacer de esto ya verdaderamente una crisis entre gobiernos ojalá que no lleguen a eso porque sería una locura y perdería España más que México perdería España más que México ojalá que no llegue a eso pero por ahí van las cosas este Carlos fíjate fíjate cuánto estamos aprendiendo de esto Hank Salazar sobre el sentimiento del pueblo oligárquico español de aquellos lados yo todavía no entendía hasta en este momento de cómo todavía la oligarquía de aquel lado siente como tierra de conquista a los pueblos de Latinoamérica y otras partes del mundo por eso es tanta su arrogancia y prepotencia pues este no es tan ángel como decía ahorita Wilmer es arrogante y prepotente y hemos visto que su señor padre el ex rey Juan Carlos ya no sé cómo se le llama en la nobleza el rey que renuncia pues fue destituido por actos de corrupción y por andar ahí matando animalitos exóticos allá en el África y pues bueno otras atrocidades que ya conocemos todo el mundo aquí y pues su hijo tal parece que es hijo de tigre pintito mi Hank si tienen que seguir un tipo de protocolos pero si realmente los españoles o mucha gente como estos que son los reyes de España pues nos tienen considerados de esa manera por ahí hace mucho escuché un video donde le preguntaban al rey que si éramos latinoamericanos y él se refería a nosotros como colonias no tengo el video pero recuerdo mucho ese momento que decía pues es que ustedes son parte de España no son latinoamericanos cuando realmente México ya tiene su independencia y se la ha ganado a pulso esto va va a ser un parteaguas porque si no lo hacen va a tener repercusiones a nivel político geopolítico como lo quieran ver hacia España por otros países y del otro lado pues tiene la la el privilegio y el gusto que se puede dar México de recibir esas gracias que ahora ya todos nos sumamos y nos colgamos de eso para decir queremos que nos den las gracias que nos den una disculpa a los españoles pues a defender esta nación y a defender los intereses de América Latina en este momento pues esto es lo que acontece en esto y el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha dejado una nación pues para nosotros que vemos con más objetividad este este mundo que buscamos ahora sí ser más apegados a la realidad pues hoy vemos que desde que nació esta nación aquel primero de julio del año 2018 aquel cuando hubo el triunfo de esta cuarta transformación y luego ya la toma de protesta el primero de diciembre aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador empezó a gobernar desde ese primero de julio porque ya nadie le hace caso a Peña Nieto bueno desde un año antes le decían el payaso de las cachetadas y se lo dijo muy bien Andrés Manuel López Obrador cuando visitó Palacio Nacional tenga mucho cuidado presidente porque estos empresarios son muy ingratos el último año no sabe cómo me han tratado a pesar de que los mantuve en actos de corrupción tan al igual era él de igual de nefasto pero dijo tenga cuidado porque estos no agradecen nada y le dijo al presidente me convertí en el payaso de las cachetadas de estos señores pues el presidente de la república pues ha hecho tanto por esto y pues yo ahora yo les dejo en sus manos cuál es su experiencia de haber estado en esta transformación desde sus inicios como comunicadores porque este fenómeno se dio mucho en México después lo vi mucho en Perú y poco lo he visto en otros países en la Argentina en Brasil y ahí párale de contar hablando de este mundo de la política pero aquí en México he visto una efervescencia que de la noche a la mañana nos apoderamos de las redes sociales y en el cual incursionó gente hasta del extranjero hermanos latinoamericanos como Wilmer Domínguez que también sirvió mucho para llevar las buenas nuevas a su bello país que es el del Perú aunque está vecindado ahorita allá en España ¿qué experiencia te trae Wilmer de ser ahora un comunicador de que presiento que no lo eras o no sé si te pasó lo mismo que a mí que de momento nos brincó la liebre y la atrapamos y de momento ya nos vemos detrás de un micrófono aquí hablando y sacando todas nuestras impotencias que traíamos durante muchos años Wilmer ¿cómo te ha ido en esto? No pues es una experiencia maravillosa hermano la verdad que yo nunca pensé que me iba a reinventar de esta manera con las redes sociales jamás yo no tenía ninguna idea ningún atisbo de ponerme frente a una cámara no sabía que tenía cualidades para ello pero un día viendo el presidente Ambro en el vídeo que le hizo Epigmenio Ibarra un vídeo maravilloso que se lo recomiendo a los amigos que todavía no lo habían visto en el continente este soy yo me cautivó la figura de Ambro y pude ver y vislumbrar porque yo desconocía completamente quién era Ambro y pude vislumbrar que había algo auténtico en este hombre político y la verdad que me cautivó y a partir de ese momento dije caramba lo que está haciendo en México es impresionante primero ponerse todos los días a las 7 de la mañana después de haber tenido una reunión de seguridad ponerse frente a los periodistas y explicarle al pueblo lo que está haciendo segundo hablarle con total transparencia y certeza y tercero no mentirle al pueblo jamás entonces este hecho a mí me llenó por dentro dije carambas yo quisiera un presidente como este para España para México para Perú para cualquier otro país del mundo y empecé a hacer mis vídeos y esto me cambió la vida porque cada día que yo escuchaba La Mañanera aprendía más y más no sólo de la historia mexicana no sólo de la propia lucha de Ambro sino algo muy importante Carlos que me gustaría ponerlo en manifiesto el talante de ser humano con virtudes altamente desarrolladas de Andrés Manuel López Obrador es decir un hombre que se ha trabajado por dentro y que ha extirpado de sí las mediocridades los lujos baratos todo lo que no te permite crecer como ser humano y que ha hecho parte de sí una verdadera esencia humanista entonces cuando tú encuentras un hombre es decir un maestro realmente no solamente lo admiras como político sino como ser humano como hombre y eso me pasó con algo y creo que a millones de mexicanos les ha pasado lo mismo estimado Charlie y agradecidísimo con que pues tengamos éxito con nuestro canal Inti News con el canal Inti Noticias que cada vez tengamos más seguidores y encantados de seguir divulgando la cuarta gran transformación porque este es un pulso que tiene que cundir a todo el continente estimado Carlos pues aquí tenemos las redes sociales de Wilmer Domínguez tenemos Inti Noticias Inti Noticias ¿qué tipo de contenido tiene Wilmer? Inti Noticias es nuestro canal orientado principalmente a la realidad peruana pero siempre siempre incorporamos contenido que tiene que ver con la cuarta gran transformación porque definitivamente la cuarta gran transformación está en el origen de Inti Noticias pero está orientado principalmente al público peruano y la realidad del Perú y ahora tenemos Inti News encaminado aquí estamos con Inti News que es el canal original que tuvimos que nos cerró la plataforma dos años la batallamos logramos recuperarlo y ahora nuevamente estamos sacando pues todo el tema de lo que es México y aquí sí sacamos contenido netamente relacionado con México y la cuarta gran transformación y el humanismo mexicano fíjese pasó un fenómeno aquí en México amigo de conexión mexicanos que vivimos aquí paisanos que viven en la Unión Americana pasó un fenómeno que muchos hermanos latinoamericanos como Wilmer Domínguez empezaron a dar notas al respecto de esta situación que se vivía aquí en México o sea Andrés Manuel López Obrador se volvió un fenómeno en América Latina al grado que también nacieron comunicadores como Wilmer en otros países hay tantos y tantos sobre todo en Perú hay una efervescencia ahorita de tanta gente y comunicadores que también ya estaban en el olvido vemos a don Ricardo Belmond que volvió a resurgir también vemos por ahí se me olvido ahorita el que trabajaba con Ricardo Belmond este el Jota el Jota el Jota un hermano y bueno llega pronto al millón está triunfando está con todo el Jota ellos que estaban también en el olvido porque los gobiernos de aquel lugar los tenían atemorizados pues bueno las redes sociales y el efecto Andrés Manuel López Obrador hizo que nacieran muchos comunicadores en la Argentina en Uruguay en Brasil en Colombia en diferentes partes del mundo o sea este fenómeno obradorista es increíble que nosotros los que vivimos aquí no logramos aquilatar bien este fenómeno pero yo creo aquí Wilber si lo ha de lograr tener un bien como yo también cuando llego a la capital de la república me encuentro con gente como Han yo al respecto que vengo de provincia también les digo ustedes no se dan cuenta del privilegio que tienen de ser de la ciudad de México que nosotros que vivimos acá fuera de ella un poco retirados les envidiamos tanto pero no a Han parece que anda como pez en el agua ahí no logran entender vivir en el ombligo pues no nada más de México sino de América Latina mi Han claro que sí no sí sabemos exactamente lo que es fíjate retomando un poquito rápido el tema mucha gente no teníamos la idea de podernos parar frente a una cámara transmitir alguna noticia ponernos a estudiar ponernos a leer un libro de política hay mucha gente que no teníamos ni siquiera la idea de lo que era la política realmente y ahora con el presidente hemos tomado esa politización aquí en México muchísima gente muchísima gente que seguramente se dedicaba a otras cosas ahora ya está frente a una cámara tratando de dar información hacia la gente tratando de compartir ese mensaje que da el presidente como un mesías nos hemos transformado en eso nos hemos transformado en comunicadores unos más otros menos unos con más oportunidad otros con menos unos con la chispa otros sin chispa como yo pero realmente creo que tenemos esa magia donde el presidente ha llegado a contagiar a toda la gente de tratar de dar información hacia el pueblo tratar de pasar de voz en voz esa información que los medios manipulaban de una u otra manera regresando al tema de lo de México es hermoso estar aquí en México a veces no se puede estar constantemente metido en la política directamente digamos en el tócalo pero nuestro México es algo bien bello yo lo veo yo lo veo en ti cuando corres hacia el grito cuando tienes esas ganas que te vi el día del 15 que estaba remolidando gente estaba todo lleno y tú te metías entre la gente para tratar de estar más cerca del presidente del grito de verdad te veo ese cariño con el que tratas de acercarte y nosotros tal vez lo vemos más frecuentemente y no lo vemos de la misma manera pero sin embargo tratamos de estar en esos lugares el presidente ha hecho un trabajo magistral tanto para otros países como para México y ha transformado la conciencia de muchísima gente nos ha cambiado de una o de otra manera yo no agarraba un libro en años y ahora ya me tienes leyendo un libro otro de política tratando de informarme un poquito más tratando de dar una noticia más clara tratando de buscar palabras más importantes para que la gente las comprendamos como yo quisiera que las quisiera comprenderlas a veces y respecto a lo que dice el presidente de dar las gracias la gratitud lleva a las personas a notar las cosas buenas que tienen y las malas también es una reducción de culpas también en esa manera pero cuando tú das una disculpa sincera hacia otra persona te engrandece como ser humano te hace convertirte en algo más algo diferente y aceptar tus errores es lo más grande que puedes hacer como persona es como digamos por aquí cuando un mexicano se puede reír de uno mismo ya lo demás lo demás es historia increíble poder estar el día de hoy con ustedes yo los veía anteriormente y de verdad es un honor es un honor estar aquí platicando un poquito con ustedes retroalimentándome y escuchando todo lo que dicen es fantástico poder llegar aquí después de un día simplemente verlos en un video de youtube pues miren gracias por sus palabras son motivantes y yo también de repente me vi envuelto en esta sinergia que todavía hasta el día de hoy me pellizco por ahí y digo que si no estoy viviendo un sueño un sueño en el cual híjole no sé cómo describirlo en este momento pero están pasando bonitas repercusiones en este bello México y hagamos un recuento que no se nos olvide cómo agarramos esta nación porque esta nación estaba en las penumbras cuando llegó Andrés Manuel López Obrador bueno ni el presidente ni nosotros sabíamos de qué tamaño era la corrupción en este país y no nomás en este porque se pinta igual toda América Latina en este momento mira escuchemos a Julieta Ramírez esta gran senadora hoy por el estado de Baja California que ya la invitan mucho con Leo Zuckerman y ponen su lugar a estos opositores los cuales pues no llevan datos llevan puras manipuladas datos manipulados es lo que llevan ellos o sea mentiras verdades a media pero mire que lo cuente para entrar en esta serie de opiniones de nosotros de lo que ha acontecido en este sexen vamos a escuchar Julieta Ramírez dos minutos y medio cuál es tu evaluación del presidente López Obrador pues no es por presumir pero en los últimos 40 años no lograron construir una refinería no lograron construir un aeropuerto no lograron construir un tren no hablamos ya de proyectos regionales porque no hubo un solo proyecto de infraestructura regional y tampoco mucho menos para el sur sureste ahora tenemos proyectos de infraestructura muy positivos para todo el país tenemos el AIFA el aeropuerto de Tulum la refinería Dos Bocas la compra de las estaciones eléctricas la compra de otra refinería tenemos caminos artesanales aeropuertos trenes se están rescatando los trenes de pasajeros en cuanto a la infraestructura social y regional avanzó muchísimo después de 40 años que no se había hecho absolutamente nada y que había quedado en intentos o bardas y sobreprecios luego también tenemos que la política social de por el bien de todos primero los pobres es un gran logro 9 millones de personas que salieron de la pobreza según el Banco Mundial hay menores índices de desigualdad ahora en el país y lo más importante es que los programas sociales que ahora benefician al 85% de las familias en México junto con una política laboral asertiva y también con el aumento del salario mínimo han generado condiciones pues de mayor capacidad adquisitiva de las y los mexicanos ahora que deja el legado más importante del presidente López Obrador una revolución una revolución de las conciencias pacífica donde logramos una transformación social entre todas y todos podemos estar satisfechos y orgullosos de que acompañamos al mayor líder de la historia moderna de nuestro país en la transformación de nuestra patria y las y los mexicanos fuimos parte de ese proceso de transformación se recuperó la dignidad del pueblo de México México es un liderazgo en América Latina es un liderazgo en el mundo y ahora con la doctora Claudia Sheinbaum pues vamos a asegurar tener la primera mandataria mujer en el país y además la que será la mejor del mundo ya lo verán espérense tantito porque no solo fue eso también fue esto escúchese ahora tampoco digan que tienen algo que presumir por ejemplo de los sexenios que ellos representan tampoco es que puedan venir a dar clases de cómo gobernar si en su momento tuvieron oportunidad y tuvieron pésimas pésimos resultados otra manera de medir si hay o no avances en este gobierno es lo que los mismos analistas expertos opositores decían o predecían que iba a suceder la llegada del presidente que nos íbamos a convertir Venezuela y que había la economía económica somos el segundo país con menor desempleo en el mundo al día de hoy somos la doceava economía a nivel mundial crecimos cuatro posiciones en términos económicos a nivel mundial en medio de una pandemia en medio de crisis económica por los energéticos y en un mundo donde las desigualdades aumentaron en nuestro país no al contrario dijeron que iba a haber fuga de capitales doce por ciento más de inversión extranjera directa dijeron que AMLO se iba a reelegir ahora hay más democracia dijeron que iba a ser imposible financieramente imposible que existieran programas sociales y al día de hoy tenemos muchos programas que ayudan a ocho de cada diez hogares en este país que se iba a romper el acuerdo comercial con Estados Unidos y al contrario nos volvimos el principal socio comercial por encima de China ahora dicen por acá en México Wilmer ¿quieres más o te guiso un huevo? Carlos es impresionante Julieta la verdad que la mujer mexicana en todas sus facetas está pero surgiendo de una manera imparable y mujeres como Julieta hacen la diferencia ¿no? impresionante impresionante realmente el recuento de una forma muy sin de una síntesis creo que si lo podemos extender aquí nos vamos a pasar horas pero ese recuento de las obras de infraestructura que se han creado aquí en México no es una dos tres cuatro cinco han sido infinidad aquí en esta región llegó agua saludable para la laguna algo de que gracias al grupo lechero Lala extrajeron del subsuelo y siguen extrayendo grandes cantidades de agua para poder regar y llevarle de comer a las vacas estamos en una zona desértica que hagan ustedes el favor traer agua de allá de las presas de repotabilizarla potabilizarla perdón y hacer ese proyecto que Andrés Manuel López Obrador ha hecho para esta región así en todas las regiones ha hecho grandes obras de infraestructura la compra de 11 plantas Iberdrola las hidroeléctricas de este país bueno aquí nos podemos las áreas naturales protegidas donde el presidente ha creado la mayor parte en este momento aunque le atribuye a Lázaro Cárdenas del Río por la situación el contexto que se vivía en aquel pasado pero hoy en día es el que mayor ha protegido las áreas naturales en este país ha echado a andar grandes proyectos de ayudas sociales para la gente ha contribuido a la economía de este país al grado que el día de ayer pues le dio un un sape por ahí a los empresarios pero eso ahorita se los presento Han que impresión este tiene todo este compendio este tsunami que se le dejó a ir a Damián Cepeda opositor de Acción Nacional es que lo deja totalmente callado bueno tienes toda la infraestructura y todo lo que se hizo en el sexenio para poder dejar callada a cualquier opositor porque tiene las pruebas en la mano por aquí dicen los comentarios que hablen de la barda que también una vez fuimos a visitar de la estela de luz tan famosa que eran sus mayores obras donde se podían robar todo el dinero pero el presidente ha construido desde carreteras rurales desde pozos desde muchas cosas que tampoco se ven tanto en televisión cuando tienes todos estos argumentos y todas estas armas y la inteligencia y la tranquilidad con la que habla ella de verdad de verdad no tienes forma de competencia no hay quien te compita con argumentos con hechos y durante todo el sexenio estuvimos esperando que se terminaran proyectos como atacaron a la gente que por el tren maya que si dañaba la selva que si no se iba a terminar que si no se que y en cuanto se termine ya puedes subir al primer viaje que también estuve por ahí en el primer viaje del tren maya te das cuenta de que ya tienes con que callar todos esos argumentos falsos que te inventa la oposición es lo que hace Julieta no realmente siempre y sencillamente saca las cartas que ya tiene en la mesa y pues con toda la sabiduría que la maneja pues le da un calladón de boca a cualquier otro a ver Han te voy a hacer una pregunta yo que vives en la capital de México dime una obra de infraestructura digamos como dicen ellos faraónicas como dicen ellos dime una en el sexenio de Fox de Calderón o Peña Nieto dime una no Calderón hizo la la estela de luz no la suavicrema no no pero pero eso no no faraónico el gasto que hicieron en eso pero realmente no hay ninguna obra de infraestructura que se haya hecho durante todos esos sexenios y mucho más para atrás tampoco yo 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 si tengo una ¿cuál? la autopista Durango Mazatlán que es una obra de la ingeniería pero ahí va el pero pero ahí va el pero la hicieron en tres sexenios la inició Fox la continuó Calderón y la terminó el señor Peña Nieto y la terminó de una manera con una de materiales que yo que paso transito por ahí seguido porque viajo mucho a las playas de Mazatlán cada año el área del salto se deslavaba toda la carretera me preguntaba yo ¿por qué no? y cada año la arreglaban por supuesto cuando pasaba en tiempo de frío que no eran épocas de lluvia la carretera estaba pero hermosa pasabas en épocas de lluvia que es en verano y la carretera se deslavaba por tanta lluvia hasta que no llegó Andrés Manuel López Obrador año 2019 voy viajando a la ciudad de Mazatlán la están recarpeteando otra vez tomo un video y digo ojalá que ya el presidente le eche buenos materiales pues hasta el día de hoy no se ha deslavado esa carretera que la dejaron estos sinvergüenzas todavía con grandes defectos estos señores pero es la única carretera con el puento baluarte que es uno de los puentes más grandes de América Latina por ahí en tres sexenios dime que el presidente de la república hizo tantas obras más grandes que esas en solo tres cuatro años para que vean que cuando el dinero se emplea de forma correcta y con los ingenieros hay que son honestos pues se hacen grandes cosas no sé en el Perú qué pasa por allá mi Juan Wilmer y algo fundamental sin contratar ni un solo dólar de deuda es lo extraordinario porque pues si contratas deuda y ten deuda bueno quién sabe puedes hacerlo pero lo más extraordinario de todo esto es que lo ha hecho usando el presupuesto nacional reduciéndolo al máximo acabando con todos los privilegios de los políticos que tenían quitándole aviones helicópteros vehículos bajándose el sueldo si hasta ahora los de la corte todavía quieren mantener sus sueldos estrambóticos imagínate y recién ahora gracias al plan C se va a poder terminar esa deuda histórica que tiene el poder judicial que no ha respetado la constitución y en Perú pues todavía lamentablemente estimado Carlos seguimos absolutamente en la época más terrorífica de lo que pudo haber sido el modelo neoliberal mexicano desde Salinas pasando por Fox Cedillo y ni que se diga Calderón estamos en una etapa de oscuridad total en el Perú la corrupción ha saltado ahora con un caso que se llama el caso Chivolín donde un presentador de televisión tenía pues una vida de super lujos y ya está comprobado de que fiscales jueces y todo tipo de políticos estaban metidos en actos de corrupción entonces realmente en el Perú se está pasando una noche muy terrible tal y cual vivían ustedes antes de la era AMLO Carlos bueno es triste y todavía sigue el presidente de aquel lugar encarcelado de una forma injusta allá en el Perú que democráticamente fue electo y pues hoy en día vivimos un autoritarismo increíble pero tocaron el poder judicial que todavía a pesar de que ya es un decreto ya fue anunciado en el diario oficial de la nación ya es decreto todavía estos fascinerosos andan cerrando carreteras ahora andan en casetas por aquellos lados Wilmer y bueno vamos a empezar con Hank ahorita en este lugar este tema del poder judicial que sólo el presidente de la república había hecho una micro reforma con Arturo Saldívar en aquel lugar donde estaban haciendo grandes cambios y no lo dejaron estar otros dos años por cuestiones normativas se entiende y el golpeteo político vino cuando postularon como presidenta de la suprema corte a Yasmín Esquivel y de manera marrullera estos señores sacaron una tesis para poderse graduar a ella como si fuera como si hubiera efectuado un plagio a lo cual después de se dio a conocer que no fue así pero de esa manera no la dejaron llegar al banquillo y pusieron a una reaccionaria como la señora doña Porfiria con un apellido de una fruta muy podrida el día de hoy que quiso enfrentar al presidente de la república y me lo han dicho los juristas de ahí del poder judicial que ella es una jurista no es una política que como fue posible que se le puso a las patadas al hombre pues con un colmillo retorcido hablando de forma positiva como lo es Andrés Manuel López Obrador como es posible que se le puso las patadas a este hombre pues que toda la vida ha masticado política y pues salió ahora sí muy raspada y gracias a su ineptitud pues hoy el poder judicial tuvo que tener unos grandes cambios de profundos en ese lugar por lo ya sabido de todos de que se volvió una holgazán empezó a devolver el dinero a los delincuentes empezó a sacar delincuentes de las cárceles se le empezó a poner alto al porto al presidente y no al presidente sino a la sociedad mexicana bajo ese contexto el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo pues vámonos a una a una profunda reestructuración de ese lugar y pues hoy en día estos señores siguen queriendo defenderse de una manera tan arrogante y prepotente como el rey de España en este momento que sólo lo único que dejan en la sociedad son repercusiones de repudio Han no sé cómo lo veas tú ya en la capital pues sí mira ahorita con lo del poder judicial lo platicamos el día que viniste el día 15 de septiembre estábamos platicando de eso que iban a tratar de parar esa reforma al poder judicial pero lograron por un momento y el presidente al día siguiente no es cierto el mismo 15 antes del grito suelta el decreto donde pues se tiene que publicar en el día de oficial de la federación porque es lo que necesita la reforma que se publique para que ya sea válida ya sea legal esta reforma y ahora sacan otro amparo por ahí para poder parar esa reforma pero no hay forma que lo detenga quieren hablar mucho de la parte de los votos de la gente que quiere o no quiere las cosas y realmente pues 30 millones de votos hablaron 30 millones de votos en el país se fueron por esa reforma y por las demás reformas del presidente y yo creo que por más que ellos quieran detenerla o extender ese plazo va a llegar el momento donde ya la reforma tiene que entrar y todas esas todas las reformas del presidente creo que ya entró también la de la guardia nacional viene la de los pueblos indígenas todas esas reformas van a entrar gracias al poder del pueblo y es lo que ellos no quieren entender que el pueblo mandó en estas votaciones y es lo que se va a realizar sí o sí porque el pueblo es lo que quiere quieren continuidad en este proyecto de nación ¿no? ¿Cómo tú ves esto de la reforma judicial desde el exterior cómo se ve por aquellos rumbos Wilmer? Es algo muy importante Carlos porque recordemos que es el último bastión que le queda a la derecha y a los conservadores mexicanos donde tenían ya el último bastión es decir ya perdieron ante el pueblo partido político como el PRD quedó fuera de juego ha perdido su inscripción el PRI difícilmente volverá a gobernar yo creo que ya desaparece en las próximas elecciones el PAN se mantendrá por ahí entonces el último reducto que le quedaba a los rancios conservadores y a los corruptos era el poder judicial entonces con uñas y dientes se agarran ahí pero ya está totalmente vencido eso Andrés Manuel logró lo increíble gracias al pueblo y a la doctora Claudia Sheinbaum que lo iba en todos sus mítines explicándole al pueblo con manzanitas por qué se tenía que tener un voto mayoritario arrasar como se logró y lo que es increíble es que en gobiernos anteriores según la ley electoral mexicana lo que estaba bien para el PRI y el PAN cuando ellos ganaban resulta que no está bien cuando gana Morena o sea una cosa absurda completamente que ni ellos mismos se lo creen pero desde la perspectiva del extranjero es algo extraño porque la verdad nunca se había planteado nunca habíamos visto una propuesta de democratizar también el poder judicial tengamos en cuenta que en la mayoría de las democracias excepto Venezuela que tiene cinco poderes en la mayoría de los países existen tres poderes el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial entonces no estábamos acostumbrados a que el poder judicial sea electo también por el pueblo y eso es una innovación y algo que se ha sacado de la manga AMLO pero que va a sentar cátedra recordemos que de aquí en el futuro muchos otros países seguirán esta estela seguirán este ejemplo porque es absolutamente innovador y es la única manera Carlos para evitar de que siga el poder judicial en manos de las oligarquías y de sus títeres jueces y fiscales corruptos que siempre suelen blindar la corrupción los grupos influyentistas y sobre todo la mega corrupción de cuello blanco Carlos pues sí la situación que vemos aquí en este poder judicial y tienes toda la razón era el último reducto que tenía pero mira aquí Norma Piña nos manda a decir esto tal parece que todavía nos quieren tratar como si fuéramos niños o niños con pañales todavía como si estuviéramos apenas naciendo nos quieren como apañalados sería el adjetivo correcto dice la independencia judicial es un derecho de las personas no un privilegio de las y los jueces garantizarla asegura el acceso a la justicia la pregunta es que yo hago aquí al panel es de qué independencia goza el poder judicial el día de hoy si son más dependientes del mundo empresarial corrupto de este país y no sólo de este país hablando de donde está vecindad ahorita Wilmer de la península ibérica oye si les ponen de tapetes a la gente de Iberdrola de Naturgi de Nel para que vengan y hagan dinero a este país regalándole los recursos públicos la mano de obra barata regalándole los impuestos o sea el ganar ganar como vienen empresas de aquí de el país vecino del norte de la misma manera que también ellos son los que están apoderados de ese poder desde la Casa Blanca dictan las políticas las cuales tienen que defender en ese lugar porque pues cómo es posible que de momento salen leyes para la buena pues digamos de esta manera para que los mexicanos puedan tener su soberanía en este caso la energética cuando se crea la la ley de energía aquí en este país y pues los que deben de proteger los intereses de los mexicanos porque se deben a los mexicanos los jueces ministros y magistrados pues no tal parece que le rinden le rinden pleitesía a las oligarquías extranjeras de otros países y pues ahí no vemos ninguna independencia o si hay independencia por ahí como dice norma PH que se pone ahí en su nombre señor Han yo creo que la independencia que quieren simplemente seguir cobrando lo que quieren del erario yo no sé por qué le llaman independientes si cobran del erario público al final del día y son empleados de todos los mexicanos con los impuestos lo que ellos quieren hacer simple y sencillamente es no perder todos esos privilegios porque los manteníamos como yo creo que el mejor gobernante de todo el mundo se podría mantener tenían gente a su servicio tenían gente que les cuidaba carros tenían una cantidad desorbitante y ridícula de privilegios una vez que se retiraban de su puesto los magistrados yo creo que eso es parte donde luego dicen hay opositores que incluso dicen cómo le pueden dar dinero a los pobres cómo le pueden estar dando dinero del recurso a los pobres si ellos no lo necesitan o que se pongan a trabajar porque no se quejan de este dinero que se les está dando a los del poder judicial y es parte de lo que van a quitar ahorita con esta reforma así es lo que les duele como dijimos hace un rato es el perder esos privilegios el perder ese poder el que más les va a doler porque ahora una vez que los mexicanos seleccionemos a nuestros propios a nuestros propios a la gente del poder judicial realmente pues vamos a tener por lo menos el control de quiénes son los que están ahí y no estarse pasando nada más la estafeta para ver quién sigue robando al pueblo de México a ver Wilmer pero son independientes o dependientes los del poder judicial el día de hoy pues explíquelo a la gente dependientes de las oligarquías y ojo de no cualquier potencia extranjera también porque recordemos que en nuestros países el saqueo se blindó justamente por el poder judicial con amparos si no analicemos los temas de Calica o de las deudas multimillonarias de Salinas de ese señor que hasta ahora se niega a pagar dice que ya pagó que le quieren cobrar doble dice que sinvergüenza la verdad es elucidante pero lo increíble Carlos es que todavía ellos piensan que le pueden engañar al pueblo con esas notas que sacan con esas entrevistas que les hacen lo increíble es que todavía piensen que le pueden torcer y que el pueblo va a crecer sus mentiras eso es lo más alucinante yo la verdad no me paro de reír de ver esa inocencia ingenuidad de estos corruptos que todavía pretenden hacerle creer al pueblo algo que el pueblo ya pues está totalmente despierto pero en otros países todavía esto no ha llegado Carlos aquí en España todavía campa a sus ancha la corrupción al poder judicial en Perú ya ni se diga de manera que es absolutamente revolucionario lo que está pasando en México y es formidable definitivamente lo que va a pasar ahora en este nuevo periodo con Claudio donde simplemente ya esto y vamos a ver cómo empieza a haber justicia cómo ya no se sueltan los narcotraficantes cómo políticos van a la cárcel va a haber una gran revolución en estos próximos años y lo vamos a ver en todo el mundo sobre todo desde México para todo el mundo Carlos entonces me tratas de decir que España vive políticamente en el tercer mundo Wilmer no ni tercer mundo siquiera porque en el tercer mundo estamos mucho más despiertos acá viven en la época medieval en una época moderna a nivel tecnológico pero a nivel de conciencia están pues 500 años atrás entonces de algo podemos presumir en la América Latina porque pues el obradorismo y la situación que vive Colombia la situación que vive ahorita en este momento también Brasil y aunque Perú esté en esa situación también está muy despierta en estos instantes vemos también Guatemala y vemos diferentes países de América entonces será que ya vamos años luz adelante de esa península ibérica que se creía pues el que dictaba las políticas y pues el que estaba la moda en su momento se volvieron ahora sí allá en la era de las catacumbas allá se encuentran o qué mi gran Wilmer por lo menos 50 años perdona disculpa le cedo la palabra a la Han el propio líder de la Francia insumisa Jean-Luc Mélenchon que estuvo a punto de ganar las elecciones en Francia lo ha reconocido públicamente en una entrevista que le hizo Pablo Iglesias que es América donde ellos tienen que aprender y donde tienen que inspirarse para sus propias transformaciones y revoluciones aquí en Europa o sea está clarísimo y dentro de Latinoamérica es México el más avanzado sin ningún lugar a dudas estimado Carlos y público que nos escucha ¿cómo ves Han? oye está impresionante fíjate es bien bonito ver cómo México de un país que consideraban tercermundista está pasando a ser una de las potencias mundiales y se puede poner al tú por tú con países como España Estados Unidos no sé si venga Putin que también habían invitado a Putin pero realmente está a nivel de grandes naciones porque siempre lo hemos estado simplemente que antes nos robaban todo el dinero los antiguos políticos y ahora la economía está pululando entre todos los mexicanos y nos llena de eso de politizarnos nos llena de orgullo nos llena de muchas cosas muy grandes que te ponen la piel chinita simplemente de mencionarlo del hecho de que México está retomando esa capacidad como ser independiente de los demás países España de una u otra manera el rey de España casi estoy seguro que tiene que doblar las manos gracias a toda la comunidad mundial que está a favor de México y que en esto no se han postulado todos pero seguramente no tardan en postularse a favor de México de una disculpa pública del rey de España y creo que va a ser uno de los momentos más magistrales que nos podría dar el presidente después de todo lo que sufrimos con estos españolitos como les decimos por acá entonces es parte de una de una de una de una de una estrategia del presidente para dejar a un país como México de retomarlo prácticamente de la basura donde nos dejaron los antiguos políticos y podernos posicionar al nivel de cualquier país de gran potencia mundial como es España Estados Unidos Rusia China y ya no le tenemos nada que envidiar a otros países ya no pasamos de ese tercer mundista que siempre nos mencionaban cuando estaba Peña Nieto él mismo lo dijo estábamos en un país tercer mundista y ahora estar entre los mejores países del mundo de verdad te llena de alegría te pone la piel chinita y te dan más ganas más ganas de seguir creciendo y creyendo en nuestro bello país como es México vamos a cerrar la pinza con este comentario que hizo el presidente el día de ayer y luego ya vamos cerrando el programa con sus impresiones vamos a darle play aumentó el salario de los trabajos bueno para contextualizar a lo mejor Wilmer no conoce esto aquí en México hay unas mueblerías muy grandes que se llaman Coppel y ese dueño de esas mueblerías empresario muy acaudalado del estado de Sinaloa pues es un férreo enemigo de Andrés Manuel López Obrador y hace mención por ejemplo a él de que el enemigo empresarial de Andrés Manuel le ha ido pero económicamente mucho mejor en este sexenio escuchemos trabajadores que logramos con eso que la gente tuviese ingresos para consumir lo básico y a veces hasta lo no básico y de esa manera se mejoró el comercio y la industria pregúntenle a Coppel cómo le ha ido en el sexenio ha vendido muchísimo más que antes y lo mismo a los de arriba porque cuando la milpa se da bien alcanza hasta para el pájaro vuelto es una crítica que le hace el presidente de la república a los empresarios que a pesar de ser opositores a él tienes un ruido hay un vicio por ahí este Hank ¿yo verdad? si ya esa este y le hace una crítica muy grande a esos empresarios los cuales son opositores a Andrés Manuel que hoy que se trabaja de manera honesta donde no se condonan impuestos donde no pueden evadir tanto como lo hacían en el pasado donde hoy ya dan utilidades a los trabajadores el salario mínimo se ha incrementado la economía ha entrado en un círculo virtuoso y gracias a ese consumismo que existe en este país y que la gente trae más dinero el día de hoy pues consume en las empresas de ellos y por supuesto que hacen enriquecido bastante pero pues con esa enfermedad emocional que poseen la del poder porque dinero tienen el día de hoy pero les han quitado el poder los señores siguen obnubilados obsesionados por querer llegar una vez más a decir cómo se deben de hacer las cosas en vez de dedicarse ellos a sus negocios a crear las manos de obra necesaria y a llevar a este México a unos lares mejores pero es tanta la enfermedad que se creó durante los últimos 30 años que hoy el presidente pone en contexto a ese empresario mueblero de apellido Coppel al cual todavía que hoy se ha beneficiado con un dólar estable con unas gasolinas estables con unos combustibles que no han subido de precio donde las reservas de este país rondan por los 300 mil millones de dólares las obras de infraestructura que les ha servido mucho a esos empresarios que las necesitan bastante como son los aeropuertos como son las vías férreas e infinidad donde la energía es un producto de consumo principal para ellos en los cuales no ha subido en los últimos seis años o sea les ha puesto ahora sí toda la infraestructura necesaria para que ellos creen con sus habilidades que tienen una riqueza más grande y de esa manera todo lo necesitamos como ves esta crítica que le hace a los empresarios por ahí mi Wilmer Domínguez y luego ya mi Hank a ver qué dice al respecto pues me gustaría justamente cerrar mi intervención agradeciendo Carlos tu invitación al programa a todos los que nos están siguiendo y me gustaría justamente comentar con unas palabras del propio presidente que nos regala en su libro hermosísimo recomiendo a todos consiganlo dice de la redención porque esto tiene que ver que no se debe enfrentar el mal con el mal eso es lo que ha hecho AMLO con los empresarios les ha hecho ganar más dinero que nunca en vez de perseguirlos tratar de aniquilarlos porque podría haber utilizado el poder para su beneficio en contra no los ha hecho crecer más que nunca han obtenido beneficios extraordinarios mayores que jamás había ocurrido dice así en la página 312 en la antigüedad la redención se refería al acto por medio del cual un esclavo obtenía su libertad o bien al pago por recuperar un objeto empeñado actualmente significa la superación de errores la toma de conciencia por actos indebidos y un arrepentimiento que implica el reconocimiento de culpabilidad o responsabilidad y el propósito de no incurrir de nuevo en un delito o acción inmoral ese es el llamado que se debería hacer este hombre de Coppel que pues reflexione que a pesar de ese odio que le tiene a AMLO en el fondo se ha beneficiado igual que toda la banca igual que todos los grandes empresarios mexicanos como nunca antes Carlos y eso a la larga lo van a reconocer aunque no públicamente pero les ha ido mejor que nunca y les va a seguir yendo bien y cada vez habrán más ricos más millonarios de México porque ahora sí está el piso parejo para todos y cualquiera que con su trabajo esfuerzo llegue a tener dinero pues bienvenido sea y que no guarde rencor ni odio porque eso es lo que destruye al ser humano y a una sociedad Carlos muchas gracias hermano una una un abrazo para la bella de San no se no se alcanza a ver aquí de San Diego Margarita Carrión que nos manda una aportación por ahí dice mil gracias por el apoyo a nuestro pueblo informándonos con veracidad bendiciones don Carlos Wilmer y Han viva México dice la bella de San Diego se te agradece mucho tu aportación gracias por estar aquí un abrazote pues mi Han cómo ves esta crítica que le hacen esos empresarios que pues dinero tienen dinero ganan pero pues también quieren poder exactamente fíjate que el presidente atacó los problemas de raíz eso es lo que ha estado haciendo durante todo el sexenio atacando la pobreza que era la que generaba que los los malos tuvieran recurso humano y atacando esto atacando que los niños los pudieran ir a las escuelas atacando la pobreza extrema en México va creciendo la nación porque los de abajo son los que compran más cosas como en esas tiendas departamentales y es cierto les tuvo que ir mejor que otros años porque ya había más economía en el país aunque dijeran que no si te alcanzaba para comprar más digo el salario mínimo subió que un 300% nada más con eso te puedes comprar muchísimas cosas en esas tiendas de conveniencia de estos empresarios y si les ha ido mucho mejor a los empresarios que digan hay más economía hay más dinero en las calles que pueden transformarse empresarialmente como dice el presidente comprar cosas que tal vez no necesitas porque ya tienes la capacidad de hacerlo y esto activa la economía y va haciendo que el país crezca de una u otra manera pero nadie se había puesto a pensar en activar a la gente más necesitada del país siempre va a proteger a los más grandes a los más ricos pero si actúas desde abajo vas barriendo las escaleras de abajo hacia arriba aunque parezca tonto pero realmente es la estrategia que ha estado funcionando vas creciendo la economía desde abajo ayudando a la gente a que pueda tener mejores oportunidades de trabajo mejores oportunidades de vida digo un salario mínimo de 100 y cacho que le subían centavos y lo aplaudían ahora está que en 300 pesos más o menos tienes esa capacidad económica de comprar lógicamente los empresarios van a tener un recurso más grande es increíble como el presidente tiene todo esto medido tiene todo esto de tal manera que país de una manera exorbitante en estos últimos años y pues gracias gracias por estar por acompañar por invitarme a esta transmisión de verdad de verdad es un gran honor y me voy retroalimentando con ustedes era algo que tenemos preparado desde hace mucho por uno en otro no se dio pero de verdad les agradezco la invitación porque me siento me siento entre grandes maestros el día de hoy espérense tantito no se me vayan yo sé que Wilmer ya se tiene que dormir porque allá en España ya son cerca de las 12 de la noche pero pues con este fondo que nos regala aquí la doctora Claudia Chen Bampardo yo quiero preguntarles empezando aquí por Wilmer pues que te trajo este sexenio Wilmer desglózamelo tú con tus palabras mucho amor Carlos amor lo que puedo resumir todo esto es amor infinito amor verdadero no es un amor de demagogia es un amor auténtico a lo humano y ese es el mayor regalo que yo me llevo no solo a mi vida personal y familiar que me permitió vislumbrar una dimensión distinta sino es el gran amor que nos tenemos que sentir todos los pueblos del mundo porque el impulso del humanismo mexicano aunque se llame humanismo mexicano es humanismo universal en realidad y eso es lo que me llevo estimado Carlos ¿cómo cambió tu vida Wilmer? pues completamente Carlos me dio ganas de vivir me dio un sentido en mi vida antes vivía así para mí para sacar ante mi familia mi entorno personal y era una vida bastante egoísta realmente monótona pero desde que encontré a AMLO dije no esto lo tiene que saber más gente en el mundo no puede ser que no se conozca lo que está pasando en México porque es una verdadera transformación no desde la doctrina ideológica sino desde un verdadero sentimiento de amor y esa es la clave del éxito de Andrés Nodoro López Obrador hay verdadero amor en el humanismo mexicano y eso es invencible como lo dice la autora Claudia de Sheinbaum en AMLO hay un individuo invencible y la fortaleza de esa invencibilidad es el amor la verdad la honestidad la transparencia Carlos gracias gracias por tus palabras en tu defecto Hank antes de que incursionaras antes de que Andrés Manuel López Obrador triunfara aquel primero de julio como empezó a cambiar tu vida cuando decidiste ser portavoz de muchos de los mexicanos a través de las redes sociales que experiencia se ha traído todo este sexenio descríbelo tú como quieras fíjate es bien impresionante yo la primera vez que voté en mi vida fue por el presidente después de oír varios discursos después de seguirlo unos días y tuve la confianza de dar mi voto por él nunca había votado en mi vida y de pronto te encuentras involucrado en una marcha por ahí en una manifestación que estaba en el Zócalo de casitas de campaña vacías que estaban en contra de un presidente que estaba tratando de hacer las cosas bien y de una a otra te va llevando esos cuates de frena lo recuerdas bien y una cosa te va llevando a otra y ahora meterme yo a la política cuando antes de verdad no me importaba tratar de meterme un poquito tratar de estudiar de aprender cómo se maneja la política en México y en otros países ha costado un trabajo pues extraño he pasado por todo he pasado por cosas bien bonitas he conocido amigos entrañables como son ustedes como son el Búfalo otros amigos que tengo entrañables he conocido muchas personas buenas en este movimiento y también me da mucha tristeza que se vaya al presidente porque yo creo que es alguien que no va a ser superado ni va a ser ni siquiera alguien que se le acerque a lo que él ha sido en este sexenio porque nos ha llenado de ese amor de esa fraternidad de ese humanismo como dice Wilmer pero no nada más eso sino como que lo ha esparcido como un virus durante todo el mundo y todo el mundo se está llenando de eso y todo el mundo está conociendo cómo somos los mexicanos de cariñosos de amables de respetar a los demás y se ha contagiado a muchas partes del mundo se han contagiado de esto que el presidente nos ha dado amor con amor se paga y él se ha ganado cada grito de no te vayas en el zócalo cada grito de es un honor estar con el presidente ha cambiado muchísimo la vida de muchas personas y me incluyo en ella porque yo me veía pues trabajando en lo mío y de pronto un día empecé a hacer videos para unos amigos de allá de Campeche por ahí también se llaman Domínguez y de ahí me fue llevando de una cosa a otra y el tratar de dar una información más certera te da también para estudiar un poco para informarte más para leer un libro para estar al pendiente de lo que tienes que decir realmente para dar una información certera y no solamente hablar y hablar y hablar sino tratar de dar información que a alguien le pueda servir en ese momento cambia mucho la historia de México me ha cambiado mucho en cuestiones de que pues antes no me interesaba la política y ahora quiero compartirlo poquito mucho que sepa la política ante más gente tratando de darles esa imagen también como Wilmer dice pararte frente a una cámara para mí era algo medio extraño y ahora pues extraño no pararme frente a una cámara te vuelve como parte de y llegar a varios países llegar comentarios de Argentina que tengas comentarios de Estados Unidos que tengas comentarios de Canadá de verdad cuando tú sabes que tu voz le llega a tanta gente en otros países te llena te llena de esa de esa energía para seguir haciendo el trabajo que haces y seguir creciendo un poquito a veces pues no se puede como uno quisiera pero realmente poco a poco irse preparando para un futuro que viene con Claudia para seguir dando información y de verdad el presidente yo creo que ha cambiado la vida de muchísimos mexicanos y muchísima gente en todo el mundo y es algo que que se ve se ve a leguas con Inti y con gente de otros países el presidente nos ha movido pues todo lo que nosotros teníamos construido como política y todo lo que habíamos construido como personas nos va ahí revuelto y nos ha hecho por ahí un tamal de todo lo bonito que es el presidente y nos ha hecho crecer como personas y de verdad pues gracias gracias al presidente porque muchísima gente tuvimos voz que es algo que no teníamos en México no teníamos voz y el día de hoy te puedo decir que cualquier persona puede agarrar un teléfono y tener la voz para ser escuchado y eso se llama libertad de expresión que era algo que no teníamos pensábamos que teníamos en México pero no la teníamos y ahora si se siente esa libertad de expresión bueno ahí hasta se me quebró la garganta que bueno gracias gracias por tu relato que es muy elocuente pero el presidente de la república nos regaló le regaló un micrófono a la impotencia le regaló un micrófono a la crueldad le regaló un micrófono a los de a pie y de a huarache la sociedad mexicana entendió muy bien con ese ese canal de Andrés Manuel López Obrador que así se llama que fue el primero que incursionó en las redes sociales para empezar con este obradorismo tu servidor allá en el año 2016 2017 empezaba a ver con un teléfono celular como transmitía Gerardo Fernández Noroña que estaba en las penumbras no tenía trabajo vendía libros en aquel momento y después de él de dar sus impresiones diarias en un simple teléfono después con otro simple teléfono seguía Julio Hernández Astillero después seguía una hora más tarde Genaro Villamil son los tres que me echaba yo en aquel año 2016 principios del 17 y me nació en ese momento pues se me hizo tan fácil prender un teléfono y decir pues yo puedo decir lo que ellos hacen también sé de política como ellos saben ese fue lo que me fue el acto persuasivo que me atrapó en su momento en el cual gracias a que me encontré ese señor Alvino Córdoba ese periodista que le agradezco mucho haberse atravesado en mi vida emprendimos el canal allá en el año 2017 en diciembre echándolo a volar ya en enero del año 2018 principios y pues oh sorpresa jamás me imaginé que me iba a convertir en lo que somos el día de hoy unos comunicadores el pueblo tomó esta herramienta le quitamos las armas a los medios de comunicación porque las tratan como eso para ellos un micrófono y una cámara son armas para nosotros son herramientas herramientas de construcción en el cual el pueblo ha retomado ahora sí gracias a las redes sociales que tenemos el día de hoy porque no teníamos cabida en los medios de comunicación tradicionales simulaban tener la voz de nosotros en aquellos lugares con simuladores como el señor Víctor Trujillo mejor conocido como Broso como una Denise Dresser y otros más que deambulaban por ahí donde supuestamente eran opositores al sistema pero cuando gana Andrés Manuel López Obrador nos dimos cuenta que eran esos unos verdaderos simuladores y nacimos gente como Wilmer gente como Han gente como su servidor y nacimos como la voz del pueblo nosotros siempre sencillamente somos uno más no somos aquellos artistas como si son en los medios de comunicación tradicionales somos gente de a pie de Aguarache y el presidente de la república siempre nos ha regalado eso la humildad sobre todo por delante y porque a veces nos hacen sentir grandes cuando vamos allá a la capital porque vamos sentados en hombros de gigantes y los gigantes es la sociedad mexicana de la cual nosotros formamos parte en este momento yo quiero agradecer a cada uno de ustedes como dijo Han como ha dicho Wilmer nos hemos abrazado nos hemos querido porque decía por ahí un gran revolucionario no hay revolución que esté que esté guiada por grandes sentimientos de amor y el presidente de la república es lo que nos ha regalado en estos últimos años una revolución pacífica en la cual vivimos en este momento una revolución en la cual lo único que ha emanado de él es eso grandes sentimientos de amor de eso hablaba Wilmer hace rato también de esto ya para despedirse jóvenes digan sus últimas palabras los escucho que hable barcelona pues se viene la nueva etapa brillante con voz de mujer tiempo de mujer y vamos a estar al pie del cañón estimado carlos en esta nueva etapa fascinante que sin ningún lugar a dudas marca la segunda piso de la cuarta gran transformación y con alguien súper brillante académico le va a dar otro impulso poderosísimo a esta gran transformación gracias a ti Carlos Hank un fuerte abrazo y si quieren seguir este canal Inti News Inti Noticias ahí lo tienen en la descripción del vídeo muchísimas gracias ya lo vieron por ahí Wilmer Domínguez de Inti News aquí se lo voy a poner en pantalla en este momento mientras también mi gran Hank se despide en este momento pues un placer realmente poder tener esta comunicación con ustedes los he conocido en persona creo que que hay cosas bien bonitas en este gobierno que viene la transformación de un México que se consideraba machista ahora tratar de apoyar a una presidente que de verdad creo que está preparada pero por muchísimo más que el presidente esperemos que siga la misma rutina del presidente que siga la misma temática del presidente de tratar de seguir apoyando esta cuarta transformación que al final del día lo dijo el mismo presidente una vez lo que más me importa es que la cuarta transformación siga y ahora ya lo dice abiertamente que tiene un relevo que es la presidente Claudia Zembul y tiene todo el apoyo del mundo y creo que muchos vamos a retomar esta actividad de seguir haciendo los vídeos ahora en apoyo a Claudia porque le van a seguir atacando de la misma manera pero ahora ya cada vez los youtubers la gente que son comunicadores está más fuerte y más informada que este sexenio pasado y ahora tenemos más armas con que atacar a estos falsos noticieros que dan sus notas irreales nadie se dio cuenta de que el presidente también nos preparó de otra manera a los informadores para poder dar una batalla más fuerte en el próximo sexenio que es ahora el declaro de Zembul y de verdad amigos mis respetos son gente que yo lo sigo que yo veo sus vídeos que yo los admiro de una manera que ustedes lo saben bien un gusto cuando los he llegado a Wilmer lo vi una vez a Carlos lo he visto dos veces de verdad me siento orgulloso de poder aprender de ustedes porque de una o de otra manera como alguien que no sabía nada de política y formarse con gente como ustedes con gente tan preparada te hace querer tener eso querer tener esa temática en tus vídeos te hace querer hacer lo que ustedes hacen yo tenía un concepto anteriormente cuando estaba en Policleto ahora las noticias con Hank trato de ser un poquito más más como ustedes dos y menos como Policleto entonces de verdad hemos pasado por cosas buenas hemos pasado por cosas malas hemos vivido en carne propia lo que es la censura en México yo la he vivido en carne propia y de verdad no es bonito cuando te empiezan a censurar y menos de una manera violenta y de hecho sigo en la lucha y sigo creyendo en un movimiento no tanto en un partido pero si en un movimiento y ese movimiento habla de mucho amor y es el amor que mucha gente que nos conocemos por redes sociales tenemos unos a otros y con toda la gente del público de verdad la gente que nos ve son nuestro motor aunque ustedes no lo crean con unas palabras de aliento con un like con una vista con que compartan nuestros vídeos nos alientan a seguir haciendo nuestro trabajo yo sé que Wilmer la ha pasado un poco mal me da un gusto y un privilegio poder estar hablando con él que se esté recuperando Carlos sé la batalla que has tenido en cuestión de trabajo y ahora que todo va mejorando pues soy uno de esos ambiciosos que algún día quiere poder estar en un lugar como ustedes e invitar a alguien alguien que tal vez quiera algún día estar en esta posición que estoy yo de verdad me siento orgulloso de estar en el día de hoy con ustedes me llena de alegría y me llena de tristeza que nuestro presidente se va pero como dicen por ahí la última y nos vamos y ahora nos vamos con la presidente Claudia Sienbul que tiene todo el apoyo de todos los youtuberos que apoyamos al presidente de una o de otra manera y a la cuarta transformación un saludo un saludo a toda la gente que nos ve y compartan los vídeos si no quien más nos va a ver pues tiempo de mujeres ya dijeron aquí Wilmer y Hank de Poliquet bueno ya no me digas Salazar yo sigo con Poliquet Poliqueto News me quedé con aquello las noticias con Hank son y aquí Inti News con aquí con el gran Wilmer Domínguez que está vecindado allá en la península ibérica allá por el Mediterráneo por cierto que envidia de estar por aquellos rumbos pero bueno dice el presidente de la república amor con amor se paga y el único amor que le damos aquí en Inti News en las noticias aquí con Hank en Conexión MX es eso de con amor con amor se paga y el único amor que le pedimos es que se suscriban y le den like a este tipo de programas porque es lo que pide el algoritmo que le den like y se suscriban para poderlo difundir por diferentes muros y redes sociales porque el amor que le damos nosotros ya lo vio usted aquí es mantenerlo bien informado yo quiero agradecer cada una de las opiniones que tuvimos aquí de estos señorones de la información que los quiero mucho los he abrazado tantas veces que me quedo con eso que la transformación nos ha dejado eso grandes sentimientos de amor abonos riendo jóvenes que le damos a la